HELI, una marca con una profunda herencia en el mercado automotriz, ha realizado frecuentes movimientos en el campo de los vehículos de nuevas energías en los últimos años, atrayendo la atención de muchos consumidores. Recientemente, HELI nos ha traído un nuevo sedán puramente eléctrico, el Galaxy E8. Si el Galaxy L7 lanzado a mediados de este año se convirtió en la batalla inicial para el nuevo avance energético de HELI, el Galaxy E8 lanzado a finales de este año no solo se convirtió en una batalla crucial para la nueva ofensiva energética de HELI, sino también en una batalla clave para reconstruir un nuevo HELI. Este automóvil no solo es único en su diseño de apariencia, sino que también tiene un desempeño sobresaliente en tecnología interna. Hoy, déjame llevarte a aprender más, sobre su desempeño. Desde el impresionante debut de HELI Galaxy Knight en febrero, HELI Automóvil ha comenzado a ingresar al extremadamente complicado mercado de nuevas energías a una velocidad asombrosa, causando olas. El ritmo de algunas empresas de automóviles en el mercado siempre es sorprendentemente similar. Recientemente, todos han comenzado a lanzar autos de alta apariencia, como el Habita 12, el Luxe RS7 y el GELI Galaxy E8, el cual te voy a hablar a continuación. La apariencia del Galaxy E8 es realmente difícil de decir. Por supuesto, no solo tiene apariencia externa, sino que también tiene una excelente tecnología interna. El diseño del Galaxy E8 es excepcional, con líneas redondeadas y suaves, dando una sensación general de elegancia y dinámica. En la parte delantera, el nuevo automóvil adopta un lenguaje de diseño único y la matriz luminosa opcional hace que el automóvil sea más llamativo por la noche. La tecnología luminosa patentada con microagujeros grabados con láser y el logotipo luminoso rítmico realzan la sofisticación del vehículo. GELI Galaxy E8 está construido sobre la base de la arquitectura SEA y tiene el mismo origen que Lotus Eletre, Volvo X30 y otros modelos. En comparación con la fresca sensación tecnológica de la parte frontal, el costado de la carrocería también tiene muchos aspectos destacados. Desde una perspectiva visual, la postura general del GELI Galaxy E8 es cercana a la de un coupé y la línea del techo es muy suave. Al mismo tiempo, gracias a la carrocería aerodinámica, la rejilla de entrada de aire activa as externa, las ruedas aerodinámicas cerradas de baja resistencia al viento y otros 25 diseños de baja resistencia al viento en todo el vehículo. Por supuesto, como sedán insignia puramente eléctrico de 5 metros de ancho, su tamaño también es su mayor punto culminante. La longitud, anchura y altura del coche son, 5.010, 1.920 y 1.465 milímetros respectivamente, y la distancia entre ejes es 2.925 milímetros. A juzgar únicamente por, los datos, este puede considerarse uno de los mejores grandes de su clase y su tamaño es obviamente mejor que el de sus competidores. Además, el diseño de manija de puerta oculta que prefieren los consumidores jóvenes de hoy tampoco está ausente en el Geli Galaxy E8. El lateral es la parte más distintiva del coche. La forma del Fastback Coupé es muy dinámica y el coeficiente aerodinámico es de, solo 0,199, lo que aumenta la autonomía de crucero en unos 80 kilómetros. Lo que no solo garantiza la estabilidad en la conducción a alta velocidad, sino que también hace que todo vehículo más bonito. El diseño de la cola del Geli Galaxy E8 adopta un estilo conciso. En términos de detalles, la parte de la luz trasera está equipada con el popular diseño de luz trasera de tipo barra, que, oficialmente se llama luz trasera de tipo sol naciente. Por la forma del aspecto general del grupo de luces traseras, tiene ricas líneas de cavidad de lámpara y una sensación de superposición muy prominente. Al mismo tiempo, la cavidad de luz de este juego de luces traseras también está equipada con 390 cuentas de lámpara LED, que pueden soportar la forma del lenguaje luminoso. Cuando se, encienden por la noche, pueden agregar una sensación de ritual y ser muy llamativas. Además, el nuevo vehículo también cuenta con un diseño de difusor exagerado, que no solo enfatiza la personalización sino que también realza virtualmente la atmósfera deportiva del vehículo. Lo que es aún más raro es que el GLI Galaxy 8 también está equipado con un baúl con un espacio de hasta 420 litros, y, también tiene un baúl delantero con un volumen de 53 litros, lo que sin duda es una ventaja para los consumidores a los que les gusta llevar cosas. En comparación con la apariencia, el interior y la configuración, la seguridad y el rendimiento también son el centro de las preocupaciones de los consumidores. En términos de seguridad estructural, todas las series GL y Galaxy E8 vienen de serie con, un anillo de puerta de acero al boro integrado y un compartimento anticolisión de batería de 10 rejillas. Y Dragonfly, estructura de transmisión de fuerza, airbag del pasajero tipo salto, etc. Entre ellos, el compartimento anticolisión de la batería de 10 rejillas es el primero en la industria y también cuenta con 5 patentes de invención. Por supuesto, además de la rígida seguridad, estructural, los consumidores también están muy preocupados por la seguridad de los tres aparatos eléctricos. En este sentido, el GL y Galaxy E8 también es muy confiable y ha sido verificado por múltiples pruebas de seguridad, lo que lo hace confiable en términos de calidad. Con la bendición del sistema de seguridad de batería Aegis, el sistema de gestión inteligente de batería BMS de nueva generación y el monitoreo de 24 horas del Centro de Computación Inteligente GL y Star, el GL y Galaxy E8 pasó con éxito la seguridad de carga y electromagnética. La ejecución de la dirección del GL y Galaxy E8 es muy precisa, al tomar una curva en la pista, la carrocería puede completar las instrucciones de curva sin girar demasiado. Gracias a la relación de carga del eje delantero y trasero de 50-50, aporta una buena estabilidad en las curvas. La suspensión también proporciona muy buen soporte lateral. Al recorrer cada curva sentirás que la dirección y el chasis funcionan en perfecta armonía. En términos de rendimiento energético, el Galaxy E8 también tiene un rendimiento excelente. El vehículo está disponible en versiones con tracción en dos ruedas y tracción en las cuatro ruedas. El motor de tracción en dos ruedas tiene una potencia de 272 caballos de fuerza y un par máximo de 343 Nm de torque, a juzgar por los parámetros, es el motor Bayer de la plataforma de 400 voltios ampliamente utilizado en la arquitectura sea actual. La tracción trasera puede alcanzar una aceleración de 0 a 60 en 5,95 segundos. El motor de tracción en las cuatro ruedas tiene una potencia de 645 caballos de fuerza, que se dividen en 224 caballos de fuerza para las ruedas delanteras, y 421 caballos de fuerza para las ruedas traseras, con un par máximo de 710 Nm de torque. El sistema de tracción a las cuatro ruedas utiliza propulsión eléctrica de alto voltaje SIC y una aceleración de 0 a 100 km por hora en solo 3,49 segundos. Al mismo tiempo, el modelo con tracción en las cuatro ruedas también admite sobrecarga en la plataforma de voltaje de 800 voltios, con una potencia de carga máxima de hasta 360 kW, y un aumento de la vida útil de carga de 180 km en 5 minutos. Esta es también la primera vez que el sistema de propulsión eléctrica de 800 voltios se produce en masa bajo la arquitectura CEA, lo que también significa que la parte del sistema de alto voltaje del vehículo se ha adaptado y redundado correspondientemente al diseño de la plataforma de alto voltaje de 800 voltios. La autonomía de crucero eléctrica pura es de 550 kilómetros, 665 kilómetros y 620 kilómetros respectivamente. Al entrar al automóvil, el interior del Galaxy E8 también llama la atención. La pantalla 8K de 45 pulgadas ocupa toda la consola central y el área de visualización efectiva es muy amplia, por lo que, el conductor puede mantener un ángulo de visión amplio al mirar la pantalla. El nuevo automóvil también está equipado con una nueva generación del chip insignia de cabina Qualcomm Snapdragon 8295 y un nuevo sistema en el automóvil, lo que brinda a los conductores una experiencia operativa fluida y ricas funciones de entretenimiento. El volante está forrado en cuero y tiene un tacto delicado, lo, que hace saber al primer toque que se trata de un modelo de gran calidad. El lanzamiento del Galaxy E8 ha llenado la vacante de la anterior falta de sedanes eléctricos puros de tamaño mediano a grande de heli. De hecho, el nuevo automóvil ha alcanzado el nivel esperado de una máquina insignia. Ya sea en apariencia, diseño exterior, configuración interior o rendimiento energético, el Galaxy E8 ha mostrado un nivel emblemático. En el mercado, el Galaxy E8 enfrenta, desafíos de muchos competidores. Modelos como Habita 12 y Luxe DS7 tuvieron un buen desempeño. Sin embargo, se espera que el Galaxy E8 se destaque en el mercado por su diseño único y su excelente tecnología subyacente. Para los consumidores, el Galaxy E8 es sin duda un modelo digno de atención. En lo que respecta a la experiencia general, personalmente creo que el Galaxy E8 puede considerarse un caballo de batalla con un buen potencial. Tiene un buen rendimiento en todos los aspectos, especialmente en términos de consumo de energía. How will el Galaxy E8 es el Galaxy E9, tu homo y su excelente tecnología en el nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.